Hola a todos y bienvenidos a mi canal, me hace muchísima ilusión grabar este vídeo en mis redes sociales que si no me seguís os las dejo por aquí. Pregunté que qué tipo de contenido os gustaría que subiera a Youtube porque me gustaría también un poco variar el contenido que subo y algunos me pedisteis recomendaciones de libros y me encantó la idea porque es que yo soy muy fan de la lectura, siempre lo digo, no hay mejor en lo que me puedas hacer que un libro o invitarme a comer porque me encanta, disfruto mucho de las dos cosas. Entonces me hizo mucha ilusión y además es que mi gusto por la literatura ha ido cambiando y evolucionando mucho durante los últimos años, leo muy variado y entonces os voy a dar un poco mis recomendaciones basando en mi experiencia y en mis gustos, o sea, os puede gustar, os puede no gustar, pero creo que son libros aptos para todo el público y que son muy entretenidos, así que espero que disfrutéis mucho del vídeo, creo que será cortito y nada, vamos a ello. Bueno, os voy a hablar de recomendaciones de libros de hace poco, o sea, que yo me he leído hace poco que me han gustado mucho y que creo que debería ser una lectura para todo el mundo bastante recomendable el primero de todos y es que a mí me marcó mucho, bueno, yo he sido socia toda la vida del círculo de lectores, ya no porque ahora me los compro un poco pues conforme me va apeteciendo y cada vez tenía menos tiempo para leer pero yo he siempre sido socia del círculo de lectores, entonces me he llegado a una revista, no sé si era mensual y me pedía libros. Antes de morirme, os cuento un poco, vale, va de una chica que tiene una enfermedad terminal y entonces elabora con una lista de cosas que le gustaría hacer antes de morir y es un libro muy bonito, muy emotivo, conseguí empatizar muchísimo, lloré un montón, es tan real que me encantó y sobre todo, bueno, como yo sabía que me gustaba así un poco la rama sanitaria, aunque no tenía muy claro me gustó mucho porque también hablan desde el punto de vista de la enfermedad y me encantó. Igual es una lectura un poco más juvenil, yo me la leí, vale, esta fue, no sé si en principio de carrera o en el instituto en bachillerato, pero os lo recomiendo un montón, es que este libro a mí me marcó muchísimo me lo he leído hasta dos tres veces, la verdad. Y este tiene 311 páginas El siguiente para mí es Frío, este también, no sé si me lo leí en bachillerato o en principio de carrera Frío va de una novela de una chica que tiene un trastorno alimenticio, un trastorno de la conducta alimentaria, vale Hace ya mucho que no leí, ya no sé si era anorexia o bulimia, pero aprendí muchísimo de este libro De hecho hay conceptos médicos como el síndrome de Borges que me lo aprendí a partir de este libro que cada vez que lo veía en digestivo y en cirugía general estudiándolo ahora para el MIR recordaba el libro, es desgarrador, tienes que tener mucha, como os digo, mucha fuerza para poder leerlo porque a mí yo lo pasaba mal, de hecho el libro me costó mucho terminarlo, lo iba leyendo poco a poco porque me empatizaba tanto con la protagonista y lo sentía tan real que me dolía Es un libro que si eres una persona con un trastorno de la conducta alimentaria te va a doler leerlo Entonces igual no lo recomiendo, pero para el resto de las personas yo creo que sí, sobre todo para intentar ponernos en la piel de esas personas lo mal que lo pasan, como lo sufren, súper chulo A mí me encantó, vamos, no es muy largo, también os digo Tiene 250 páginas, pero a mí fue desgarrador, me costó mucho leerlo El siguiente libro que a mí me encantó fue, ya sé que no tiene nada que ver con esto anterior Es Los pilares de la tierra, este libro ya sabéis, es un tocho y esta edición es de bolsillo por lo que es más pequeñita, pero este libro tiene mil páginas, sin ir más allá Es un libro que no tiene nada que ver con todo lo anterior, no es novela juvenil Incluso yo diría que es más histórica, engancha mucho desde el primer momento Son varias historias que se van entremezclando y a mí me gustó un montón Creo que también tendría que ser una lectura obligatoria en todo el mundo No sabría deciros por qué me gustó porque no he vuelto a leer nada similar nunca más Pero me gustó mucho y de hecho hace tanto que lo leí que creo que me lo voy a volver a leer Lo que pasa es que hay que echarle ganas porque entre que tiene mil páginas y la letra es tan pequeña Yo les lo recomiendo un montón, me gustó muchísimo, recuerdo que lo devoraba también Me encantaba, lo único pues eso, para llevarlo por ahí, para leerlo de vez en cuando pesa un poco, la verdad Y ahora voy a entrar en un terreno de lectura que es súper conocida, yo creo por toda España Y es de la autora Elizabeth Benavent He cogido este libro por coger uno, igual que ha sido de los últimos que ha sacado Creo que este es el último que ha sacado, que ahora en mayo iba a sacar otro Y me ha gustado mucho El tipo de lectura de esta autora, que os lo explico un poco Es también, no sabría decirlo si es juvenil porque es que mis primas que tienen 30 años también lo leen Suele ser de tipo amor sexual, ¿vale? Casi siempre va centrado en una relación amorosa con sus días sexuales, con su ida y venida Son unos libros con unos temas bastante actualizados que podrías ser tú con tu grupo de amigos Podrían ser las vecinas de al lado, ¿sabéis? Son como historias súper actuales, muy tren todo Y yo creo que por eso engancha Es los típicos libros que desde la primera página te enganchan Es verdad, desde mi punto de vista, que no tiene mucha chicha, ¿vale? De hecho, yo ya que me he leído todos los libros de la autora Ya sé más o menos por dónde van los tiros en cada novela Casi siempre ya sabes cómo va a ir Aunque es verdad que últimamente está como haciendo más novedades en sus libros Como cambiando, dando más giros inesperados Y al final pasan cosas un poco distintas de lo que nos solemos esperar Pero por lo general, la autora casi siempre escribe en la misma línea De hecho, tengo muchos más libros Yo los primeros que me leí fueron los de Valeria Que es una saga de cuatro libros Que me encantó y que tiene su serie en Netflix Que ya os digo, que no tiene nada que ver la serie con los libros Los libros me gustaron mucho más Pero bueno, la serie está entretenida Creo que la serie sí que la conoce mucha más gente Y luego a partir de ahí, pues, hay muchos más libros Ya os digo que yo los tengo todos y los tengo por ahí Un cuento perfecto, que es el anterior a este La saga de Silvia, de Martina con Vistas al Mal La verdad de todas mis mentiras O sea, un montón Que los tengo, los tengo, hay canciones y recuerdos y canciones También son otros dos libros, muchos Luego había otras con unas portadas de Osito Todos, me han encantado todos Es verdad que son libros que los lees Pero creo que no te aporta nada más que entretenimiento Aún así, yo los recomiendo porque me gusta mucho Ahora estoy deseando que salga el siguiente Y que seguramente, pues, también me lo lea Pero que también sé ya un poco por dónde van los tíos Casi todos estos libros suelen tener entre 400, 500 Este en concreto tiene casi 700 páginas Pero los devoras Como yo ya me leí todos los libros de esta autora Porque me engancharon muchísimo Desde un primer momento, aunque mi enganche fue disminuyendo Porque ya vi que todos iban en la misma línea Decidí un poco cambiar de contenido de literatura Y luego me leí Patria Patria también ha sido súper conocido Tiene una serie en HBO que está súper bien Y la verdad que va de una historia centrada En todo lo que pasó con el tema de ETA El libro va de dos familias que son amigas Y uno de ellos, uno de ellos está como Un miembro de su familia está en ETA Y la otra familia, uno de sus familias ha muerto A manos de ETA Entonces también, yo lloré con este libro Me encantó, me hizo también un poco comprender La historia de Euskadi en este sentido Porque yo cuando pasaron estos acontecimientos Era muy pequeña Recuerdo que era algo que no se hablaba mucho Creo que el autor ha conseguido plasmarlo muy bien en este libro Y me gustó un montón Os lo recomiendo Y yo también creo que es lectura obligatoria El libro tiene 600 páginas Pero de verdad que merece muchísimo la pena Muchísimo Otro de los libros, sobre todo Si vais a ser sanitarios Y en concreto médicos Aunque puede ser cualquier otra carrera sanitaria Que os recomiendo leer Uff, y que me hizo abrir mucho los ojos Es, esto te va a doler Este libro es corto Se lee rápido Tiene 280 páginas, ¿vale? Y es realmente el diario de un médico residente en Inglaterra Que funciona en la residencia de una forma bastante distinta a España Lo descubriréis cuando leáis el libro Y que se especializa en gine y obstetricia Yo me estuve leyendo este libro cuando estaba tomando la decisión De si repetir el mil para hacer gine O al final elegir familia Me dolía mucho leerlo Pero también es verdad que habla de una forma tan personal Y tan abierta Y tan real de lo que pasa Puertas para adentro en un hospital Con los médicos residentes Que me aclaró mucho, ni duda Me di cuenta de lo realmente explotado Que están los residentes en algunas especialidades Como puede ser gine y obstetricia Me encantó También es desgarrador Y en muchas ocasiones me he leído Porque es hasta muy gracioso Y ya no solo de gine y obstetricia De cualquier otra especialidad médica Te puedes ver reflejado Porque también hace guardia de urgencia Y la verdad que me encantó el libro Aunque me dolió leerlo Pero me encantó Y este os lo recomiendo Sobre todo si estáis estudiando medicina O una carrera sanitaria Chulísimo, chulísimo Es que me encantó Bueno, como veis Leo un poco de todo No tiene nada que ver Ya no sigo como una línea en concreto Un autor, ¿vale? Que he descubierto hace poco Es Javier Castillo Sé que debutó con otros libros Pero yo el primero que me leí Fue El Juego del Alma Uf, qué enganche de libro Cómo cuenta la historia Al final de cada capítulo Te lees el siguiente y el siguiente Uf, que se me cae No paras Es que no paras Este libro en concreto Tiene 500 páginas, ¿vale? Yo creo que me lo leí En menos de una semana Yo te diría que en tres días Fue justo al acabar el mil Me ha encantado Es que es como todo thriller Intriga, asesinatos Mola muchísimo No sé Me encantó Me encantó Y yo mira que nunca he leído Nada del estilo Que yo casi siempre he sido Más de novela juvenil Amorosa Sí, pero ya ves Que como que he ido madurando En ese aspecto Madurando en el sentido De que me he abierto A más campos Y me está encantando Lo que leo Me leí hace poco También el primer libro Que sacó al mercado Que se perdió la cordura Que me lo dejó mi amiga También me encantó Y tiene segunda parte Que es el día Que se perdió el amor Me gustaría leerlo Pero como no tengo el comprado El primer libro Que yo de esto soy maniática No me quiero comprar el segundo Porque si no es como Que se queda cojo No sé si me entendéis Y sé que tiene más libros Otro es La chica de la nieve Que también me lo quiero leer De hecho A ver si lo veo De bolsillo Y me lo compro Que de bolsillo Los libros son muy baratos Suelen costar entre 9 y 10 euros Me lo quiero leer Porque me encantó Y este autor Me engancha Y es lo que yo busco de un libro Realmente Lo que yo busco No es estar como Súper centrada En un libro De bueno Tengo que entender todo Súper, súper misterio No me suelen enganchar mucho Aunque estos son un poco de misterio Y sí que me engancharon Yo cuando veo una serie O leo un libro Lo que quiero es como Desconectar No estar pensando Con la mente Antes me gustaban Si podía ser predecible Mejor Por eso los libros De Elizabeth de Navin Me gustaban tanto Porque era como Que yo lo abría Me despreocupaba De mis problemas Sabía que el libro Iba a ir en un sentido No sé si me explico Yo era un poco más Por descansar Ahora igual me estoy abriendo A otro ámbito Pero Este libro Es que de todo De verdad Y el autor me ha encantado O sea que Para mí un descubrimiento Este año Y si puedo Me voy a leer el libro Y tiene otro Que acabo de ver Que es todo lo que sucedió Con Miranda Huff Que pues mira Y por qué no Pues igual también Me lo pido Ya os digo que Me encantó Y el siguiente que me lean Va a ser Las chicas de la nieve Estoy segura 100% Y voy a pasar A los últimos Al último La última autora Que para mí fue un descubrimiento Mi hermana me regaló La saga de Carmen Mola De La novia gitana Que son tres libros La novia gitana La red purpura Y La nena Es también de De misterio Novela Asesinato Policiaca Jamás en la vida Pensé que me fueran a gustar Estos libros Son tres Vale Uno es que lo tiene mi novio Porque se lo presté Para dejárselo para leer Pero más o menos Estos libros Tienen 400 páginas 500 O así El que más Y me encantó Sinceramente me encantó Ahora os cuento la historia Porque no es una autora Vale Son tres autores Que lo que hicieron Fue ponerse un pseudónimo De mujer Para publicar En librerías feministas Y recuerdo Que hubo un revuelo Por todo esto Yo lo desconocía Me lo contó mi prima Cuando le dije Que me estaba leyendo libros De Carmen Mola Y que me estaban gustando Increíble Bueno A mí me han gustado mucho Sobre todo Porque han conseguido Que me engancharan No Es policíaca De asesinatos Te engancha la historia Y te atrapa Y quieres seguir leyendo Y la verdad que a mí Eso en el post-mir Me venía genial Porque yo lo que quería Era no pensar En mis problemas internos Sino entretenerme Sé que tienen otro libro Que salió hace poco Que se llama La bestia Creo que también Me lo quiero leer La verdad Y ya se me van Y ya se me van acumulando libros Luego empezaré En la residencia Y a ver Cómo lo hago Con mi vida Pero bueno En mis tiempos libres Sí que me gustaría Seguir manteniendo Esta afición Porque me encanta Y bueno Un poco así En general Mis recomendaciones De libros Porque es verdad Que he leído Muchos otros libros Que tengo por ahí puestos Pero igual No me han gustado Tanto como Estos de aquí También He leído Alguna vez Pero lo tengo aquí Me leí la biología Que sacó Baby Fernández Bueno esta es la segunda parte En concreto La primera La tengo ahí Que es Memorias de una salvaje También me lo leí Pero si os digo la verdad No me gustó tanto Se le da como Mucha caña al libro O sea Muy buena fama al libro Yo creo que porque La autora tiene muchos seguidores Más de lo que realmente Es en sí el libro Que es verdad Que habla de un tema Que es bastante importante Como es la prostitución ilegal En España Y está muy guay Darle visibilidad Pero es verdad Que a veces Entramos me aburría Porque se centraba mucho En las descripciones Y no me llegaba a gustar del todo Pero bueno Como para leerlo También están bien Los dos me gustaron El otro que me leí Que es que no lo tengo aquí Porque se lo dejé a mi prima Es el de La vecina rubia Yo ya tenía curiosidad Soy fan de La vecina rubia Y me gusta Entonces me lo compré Y me lo leí Y es decir Que después de venir De haberme leído Estos últimos Que son como mucho más Thriller e intriga El de La vecina rubia Lo vi flojillo Pero Se puede asemejar un poco A lo que vienen a ser Los de Elizabeth Benavent Aunque los de Elizabeth Benavent Tienen mucha más trama Y Es verdad que no sé Hacer comentarios Adjetivos de la literatura Porque no soy experta En esto Perdonadme Pero creo que están Muchos más elaborados Los de Elizabeth Benavent Que el de La vecina rubia Lógico Porque La vecina rubia No es escritora como tal Pero Es verdad que a mi la historia También me entretuvo mucho Me sorprendió Para bien mejor De lo que esperaba Porque tampoco me esperaba Algo súper chulo Y me gustó Y también lo recomiendo De hecho Leyéndolo muchas veces Sentía que podía ser yo La protagonista De ese libro Como que lo hace muy real Sobre todo Como que refleja Lo que viene a ser la juventud Un poco en España Y me gustó un montón También No tanto como estos Pero también También me gustó La verdad Y bueno Esas son mis recomendaciones De libros Estaré encantada De leerlas vuestras Porque me encanta leer Y todos los autores nuevos Que he ido descubriendo Este año Me han encantado Así que me encantaría Que me dejarais vuestras recomendaciones Libros que os han gustado Para yo Verlos, leerlos Echarles un vistazo Cuando pueda De verdad Me haría mucha ilusión Y me haría ir súper feliz Si entre todos Pues comentamos libros chulos Que me encantan De verdad Que muchas gracias Por ver este vídeo Sobre todo por proponerme Hacérmelo Porque me hizo mucha ilusión De verdad Que es que me gusta mucho leer Y abrirme a nuevas cosillas Así que bueno Muchas gracias Espero que os haya gustado Os leo en comentarios Espero que le deis me gusta Y nos vemos muy pronto por aquí Y suscríbete Si no te has suscrito Chao